El presidente Barack Obama argumentó que el acuerdo con Irán y la votación en el Congreso que podría bloquearlo es el debate con mayores consecuencias en política exterior desde la decisión de ir a la guerra contra Irak. Obama pronunció un importante discurso antes del mediodía desde la American University en Washington y el mandatario señaló que los mismos que apoyaron la guerra en Irak son los que se oponen a la diplomacia con Irán y que sería un error histórico dejar pasar la oportunidad de contener el programa nuclear iraní. La Casa Blanca subrayó la similitud de este discurso con el ofrecido en el mismo lugar por el presidente John F. Kennedy en 1963 cuando propuso por primera vez un acuerdo de prohibición de pruebas nucleares a la Unión Soviética.